Hola amigos, buenas tardes, ¿Cómo están? Ya de nuevo nosotros aquí. Hoy día vamos a dedicar esta transmisión a un amigo en especial que está de cumpleaños a nuestro amigo Rubén Castillo, Rubén Castillo, Lima, natural de Huancabelica, que por ahora se encuentra en Portugal, Europa. Estos saludos van de parte de su hija Lira, Noemí Castillo, Yacua, Inolberto Castillo, Yacua y familiares. Saludos para usted, señor Rubén Castillo, Lima, que hoy día está de onomástico botando la casa por la ventana. Amigos, compartan nuestra transmisión, por favor. Felicidades, Rubén Castillo, Lima, estas canciones para ti. Hoy día estamos con la bella Edith, después de mucho tiempo, Edith, transmitiendo en campo, a capela. Vamos con la primera canción, nuestro amigo Rubén Castillo. Desde muy lejos he venido, guiando por la clara luna, desde muy lejos he venido, guiando por la clara luna. Hoy tus amigos te visitan, por ser el día de Tuzán. Hoy tus amigos te visitan, por ser el día de Tuzán. Solo te canto esta canción, como regalo oportuna. Solo te canto esta canción, como regalo oportuna. Vamos, Rubén Castillo. Felicidades, hoy día. Vamos, Edith, con ganas, con ganas. Hoy tus amigos te visitan, por ser el día de Tuzán. Solo te canto esta canción, como regalo oportuna. Solo te canto esta canción, como regalo oportuna. Esta noche bailaremos, y mañana también, a gozar amigos míos, que la fiesta se acaba. Este día bailaremos, y mañana también, a gozar amigos míos, que la fiesta se acaba. ¡Gracias! 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 Ahora sí. Hoy ya estamos saludando a nuestro amigo Rubén Castillo, que se encuentra allá en Portugal. Europa Natural de Huancabelica, nuestro amigo Rubén Castillo, Lima. Y estos saludos van de parte de su hija Lida, Noemí Castillo, Yacua, y Norberto Castillo, Yacua, y familiares. Saludos a sus familiares, amigos y público. Saludos para, acá tenemos saludos para sus hermanos Lorenzo, Lucio, Líder, Gilberto Wilber Santos Castillo. Saludos para sus primos y amigos, para todos los amigos que conforman esta hermosa familia. Saludos para ti, amigo Rubén Castillo. Seguimos con más música. Vamos, amigo Rubén Castillo, a bailar. Saludos para ti, amigo Rubén Castillo. Por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi amor Salud, amigos, brindemos sí, por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi amor Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me traició Vamos ahora Salud, amigos, brindemos sí, por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi amor Salud, amigos, brindemos sí, por mi felicidad Esta es la copa que tomo yo, por mi amor Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me traicionó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me traicionó Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Más me duele el corazón, ya no conoció su nombre Ya no quiero verla más, ya no quiero recordarla Más me duele el corazón, ya no conoció su nombre Ahora sí Sí Ahora Esos switchetos Despiéndome, compadre Ahora sí Sí No llores, compadre ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? Que estoy llorando mentira En tu cabeza voy haciendo lo que quiero Ahora sí Sí, sí Oiga, oiga ¿Cómo se luce nuestra bailarina? Sí, sí Oiga, flaquita Ahora sí Vamos Rubén Castillo En Portugal Natural de Huancabélica Seguimos, seguimos Si lloras por mí Si lloras por mí Es porque nunca me has olvidado Es porque nunca me has olvidado Tanto amor que hemos tenido Tú lo has herido, tú lo has matado Conta los ojos Por favor Por favor Ya no me busques Tengo mi esposa Tengo mis hijos Mi hogar ya está formado Ya no me busques Ya no me busques Tóxica Mi hogar ya está formado Oye, chetos Si lloras por mí Si lloras por mí Es porque sola te has quitado Si se besa Es porque nunca me has olvidado Es porque nunca me has olvidado Tanto amor que hemos tenido Tú lo has herido, tú lo has matado Por tantos años Por favor Ya no me busques Tengo mi esposa Tengo mis hijos Mi hogar ya está formado Si estás llorando Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no ya Ya soy casado ¿Qué vas a hacer? Si estás llorando Si estás sufriendo por mi amor Ay, conmigo ya no ya Ya soy casado ¿Qué vas a hacer? Ahora Vamos, bailarina Ahora ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho Que estoy llorando? Mentira En tu plaga Voy haciendo lo que quiero ¿Quién dice? ¿Quién te ha dicho? Que estoy llorando Mentira En tu plaga Voy haciendo lo que quiero Curita Jarana Pues Con los elegantes El Perú Ahora Mis Leo Producciones Los Remayo Producciones Oiga, oiga Oiga, chiquita Compartamos Compartamos, chiquitas Vamos, chiquita Ahora Bueno amigos Hoy día estamos Compartiendo música Por el cumpleaños De nuestro amigo Rubén Casillo Lima Feliz cumpleaños Allá en Portugal Europa Esta transmisión Va De parte De su querida hija De su querida hija Noemí Castillo Yacua Y Nolbert Nolbert Castillo Yacua Y también saludos Para Para Anselmo Videlina Sonia Víctor Marcos Uriol Efraín Chachas Darío Durán Y para toda la familia Lima Por Vitarte Y Yermina Ayala Para los familiares De Yunyu Casa Congaya Congaya Huancavelica Y para toda la familia Zulca Lima Por Manchay Javier Jaime Eugenia Alberto Lucy Y la mamita María Lima Y todos los familiares Por este medio Saludos para todos los familiares De nuestro amigo Rubén Castillo Lima También vamos a Saludar a todos A los amigos Que Están Compartiendo Que están viendo Nuestra transmisión El día de hoy Saludos para mi amigo Elías Que después de muchas De muchos De mucho tiempo Se conecta Saludos para ti Elías Hanampa Palomino Mi amigo Elías Mi promoción Joel Robinson Cerna Allá en Chile Saludos para ti Promoción Joel Saludos para Tuquito Cazador Lucianina Solórzano Y Lucianina Solórzano Saludos para ti Allá en Chacas Fidencio Vilches Saludos Fidencio Compartan nuestra Transmisión Amigos Compartan Esta pequeña Transmisión Por el cumpleaños De nuestro amigo Rubén Castillo Lima Alejandro Vargas Para todos sus paisanos Manda saludos Yolanda Roca Saludos Yolanda Roca Fidencio Vilches Seguimos con más música Edith Eso sí Eso sí Esa vuelvecita Con ganas ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas sin gratis? ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas sin gratis? ¿Acaso era para mí solo un vuelto y nada más? ¿Acaso era para mí solo un vuelto y nada más? ¿Qué creías tú de mí solo un vuelto y nada más? En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera Te fuiste con vosotros y nada más? Te fuiste con vosotros y nada más? Ahora sí Te fuiste con vosotros y nada más? Te fuiste con vosotros y nada más? ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas sin grata? ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensabas sin grata? Al caso era para ti, solo fue tu nada más Al caso era para ti, solo fue tu nada más Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llama Bueno amigos, se rompió una cuerda, vamos a cambiar una cuerda Para seguir saludando a nuestro amigo que está de cumpleaños allá en Portugal Seguimos con más música amigos, compartan nuestra transmisión Por favor Chetos, seguimos con más canciones hoy día Chetos está de mala gana, oye ¿Qué pasa Chetos? Actívate, compadre Mi amigo Chetos, después de mucho tiempo retornando a las transmisiones ¿Qué pasó Chetos? No tienes que irte de la cámara Chetos, tú mismo eres A veces te quieren conocer Chetos No tienes que irte de la cámara 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 Anoche estuvimos en Chacas amigos, con la jarana elegante Con todos nuestros amigos de Chacas El 10 de junio retornamos a Chacas Ahora sí, seguimos con más canciones Saludando a nuestro amigo que está de onomástico Nuestro amigo Rubén Castillo Lima Para ti Rubén, esta transmisión con mucho cariño Seguimos con más música Si no me quieres Cholita Dame tu beso veneno Dame tu labio la muerte Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Pero no cuentes a nadie Que por tus amores muero Que por tus amores muero Tanto te quiero yo Tanto me quieres tú De tanto que nos quieres Y cosa nos pasará Tanto me quiero yo Tanto me quieres tú De tanto que nos quieres Y cosa nos pasará Ahora Vamos a ver Vamos Rubén Castillo Ese es zapateo Enfójame los pies compadre Ese es zapateo Ahora sí Al ritmo Ahora Seguimos, seguimos Vamos Rubén Castillo Corta uno más Tanto me quiero Reloz de campana Cadenita, 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 cadenita de ojo Tócame las ondas para retirar Quiero irme lejos, lejos de este pueblo Para no andar sufrir Para no andar sufrir Para no andar sufriendo Vamos chiquita Yo soy el hombre aborrecido Yo soy el hombre aborrecido Tanto me amos que yo tengo Hijo de la tarde Yo soy el hombre aborrecido Y ahora sí Lo haces Yo lo sé Yo estoy Yo estoy Los desprecios de tus padres no olvidaré Porque apagaron mi sentimiento y mi gran pasión Los desprecios de tus padres no olvidaré Porque apagaron mi sentimiento y mi gran pasión Las aguas del mar poco a poco se secan Pero el cariño que hemos tenido perdurará Las aguas del mar poco a poco se secan Pero el cariño que hemos tenido no lo harás Porque te quiero, porque te amo Porque no puedo vivir sin ti vida a mí Porque te quiero, porque te amo Porque no puedo vivir sin ti vida a mí Ahora sí No puedo vivir sin ti vida a mí Vamos Rubén Casillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 No te vayas mi amor No me dejes mi amor Pide lo que quieras Yo te lo daré No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Quédate mi vida Quédate mi amor No te vayas amor Lucharé por tu amor Viviré por tu amor Porque yo te quiero Porque yo te amo Lucharé por tu amor Viviré por tu amor Porque yo te quiero Porque yo te amo Ahora Lucharé por tu amor Viviré por tu amor Lucharé por tu amor Porque yo te quiero Porque yo te amo Viviré por tu amor Lucharé por tu amor Porque yo te quiero Porque yo te amo Ahora Una vueltecita Otra vueltecita Jarana, jarana T Mira, dimite my T-Signal y jespita Calo que te amo Y es el buen Amin Y es el buen y dice checos 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 al que filma no se le secan saludo para usted Rubén señor Rubén Castillo Lima allá en Portugal Europa estos saludos van de parte de su querida hija Lida Noemi Castillo Yacua y Norbert Castillo Yacua con cariño para usted señor Rubén Castillo también vamos a saludar a los amigos que nos están viendo en redes a todos los que están compartiendo nuestra transmisión por el cumpleaños de nuestro amigo Rubén Castillo vamos a hidratarnos un poco nos van a disculpar amigos solo con agüita cielo nosotros nosotros no somos de tomar cerveza nada solo agüita cielo amigos salud salud con agüita cielo amigos hoy ya está hermoso el día transmitiendo desde Ancash Ancash Carlos Filmin Fitzcarral gracias a todos los amigos que confían en nuestro trabajo musical que confían en nuestra música gracias a ellos estamos aquí transmitiendo saludos para vamos a mandar saludos Elías saludos para ti hermano Elías allá en Lima Elías Hanampa Palomino Lucía Guamán Carrion saludos Lucía Guamán Carrion Cirilo Callañaupa muchos saludos desde la Santa mis lindos amigos de Chinchero Cusco ya nos volvemos a ver en junio amigos nuestros amigos lindos de Chinchero Cusco la familia Callañaupa en especial la familia Callañaupa Marcelino Anagua Lucianina saludos saludos salud Betty Atachagua Hermelinda Alvarado manda un par de chelas nos dice nuestro amigo Elías claro que sí amigo Elías salud salud con agüita que rica está el agua como la extrañaba Betty Atachagua saludos Betty Marcelino Anagua desde Puno Perú nuestro amigo nuestro amigo de Puno hoy día estamos transmitiendo por el feliz onomástico de nuestro amigo Rubén Castillo Francesca Ubaki Vargas buenas noches querido Emerson que sigan los éxitos vamos por más a seguir difundiendo nuestra bella música en Cachina un abrazo enorme desde Roma gracias Francesca de Roma Italia muchas bendiciones y que sigan los éxitos muchas gracias Francesca Ubaki Vargas con cariño para ti Lucía Huamán Carrión salud Betty Atachagua Noemí Castillo saludos para Rubén Castillo de parte de su hija claro que sí de parte de Noemí Castillo para nuestro amigo Rubén Castillo seguimos con más música chetos porque la tarde es larga porque no podemos parar la gente quiere bailar por favor seguimos con más música creo que nos vamos más para aquí ya el sol pues chetos el sol ya de aquí por favor seguimos chetos el chetos el chetos el chisitos el 3 de mayo te conocí y mi corazón te entregué un precioso amor el 3 de mayo te conocí y mi corazón te entregué preciosa mujer así habrá sido mi destino para tenerte aquí con cariño con cariño y un beso te entregué mi corazón ese habrá sido mi destino para quedarte aquí con cariño y un beso te entregué mi corazón vamos vamos ahora con cariño fue un 3 de mayo los días nocheros muy bien sabes que estoy en fe en mi semblante en mi semblante claro se ve tengo una pena que me tortura que me tortura mi corazón tú eres creencia yo soy constancia tú eres ternura yo soy pasión tú simboliza la independencia yo simbolizo la libertad con cariño con cariño Toda la noche sueño contigo, que te tengo entre mis brazos Al despertarme todo es mentir, al día de la hora de haber nacido Toda la noche sueño contigo, que te tengo entre mis brazos Al despertarme todo es mentir, al día de la hora de haber nacido Ojos negros de mi vida, porque me miras así Tan alegres para otros y muy tristes para ti Ojos negros de mi vida, porque me miras así Tan alegres para otros Tan alegres para otros Tan alegres para otros Feliz cumpleaños Rubén Castillo Allá en Portugal Busco un amor Busco una mujer Que me quiere, que me ama, que no me saquen la vuelta, no me pongan los gachos Eso no, 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 no Mujeres así Eso, Edith ¿Para qué quiero? Mujeres así Ay, no, 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 no Busca una mujer que tenga carro, casa, plata En Chetos busca esa mujer Busca una mujer Busca una mujer Que me quieran Que me amen Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no, no Eso no, no Que no me saquen la vuelta Eso no, no Eso no, no Mujeres así ¿Para qué quiero? Mujeres así Ay, no, 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 no Para celos, para eso sí Para celosita, para eso sí Para no ser, para eso no Para lavarme, para eso no Para celosita, para eso sí Para celosita, para eso sí Para no ser, para eso no Para lavarme, para eso no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y así estamos saludando a nuestro amigo rubén castillo allá en portugal noche tos portugal europa saludo para usted señor rubén castillo con cariño de parte de sus de parte de sus hijos saludos para usted señor rubén castillo lima de parte de sus hijos lida noemí castillo yacua y nolbert castillo yacua quienes le dedican con mucho cariño esta transmisión para usted con cariño allá en portugal vamos a cambiar de nota para seguir con más música chetos y y y y y y y Seguimos con más música para nuestro amigo Rubén Castillo allá en Portugal. Seguimos chetos, seguimos, seguimos con más música, más jarana compadre, el sol aunque nos moleste, seguimos adelante, seguimos chetos, chetos producciones, por favor chetos seguimos, Edith por favor, la gente te pide. Y Dissert. Ahora sí bailando. Para Rubén Castillo. Solo estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de su mal cariño. Solo estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de su mal cariño. Vamos ahora, Rubén. Solo estoy tomando dos cervecitas. Aunque no tomo. Solo estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de su mal cariño. Solo estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de su mal cariño. Solo estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de su mal cariño. Claro. Hoy es verde, verdecito, de mi baño, cuando madurarás, para saber, el día que tu maduras, serás delicioso, como los besos de mi chiquilla, como los besos de mi paisanita, ahora si, que tu maduras, serás delicioso, como los besos de mi paisanita, ahora si, que tu maduras, serás delicioso, como los besos de mi chiquilla, como los besos de mi San Luisín, vas a llorar, vas a sufrir, mañana cuando me vaya, vas a llorar, mirando aquí, mirando allá, mirando cuando me vaya, vas a llorar, ahora, oye Chetos, abajito, abajito, cuidado, 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 cuidado con el piso, eso si, enfoca, chetos, enfoca, vas a llorar, vas a sufrir, mañana cuando me vaya, vas a llorar, mirando aquí, mirando mañana cuando me vaya, vas a llorar, Maybe покo sin mal,ettle en el piso, campuses, mañana cuando me vaya, vas a llorar, mirando aquí, mirando aquí, mirando aquí, yo también cuando me vaya, vas a llorar, mirando aquí, mirando aquí, me vaya, me vaya, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo me pido cuatro manos, si alguien pide seis cervezas, una caja para mí. Si Rubén pide dos cervezas, yo me pido cuatro manos, si alguien pide seis cervezas, una caja para mí. Ahora sí. 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 Seguimos, seguimos con más música. Seguimos, Edith. Hoy quiero tomar para olvidar. Pero eso no se puede lograr. Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo. Fue emigrando. Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo. Fue emigrando. Por ella, por ella. Fue emigrando. Fue emigrando. Fue emigrando. Fue emigrando. Fue emigrando. Por ella, por ella. Fue emigrando. 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 El pedacito de tu corazón Que yo te daré Feliz cumpleaños Rubén Castillo Para ti con cariño De parte de tus hijos Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me dios Amor, no vale nada Amor, no vale nada Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor, no vale nada Que es lo que tú piensas Que yo voy a morir Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Pues ahora me encuentro Feliz en otros casos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Vamos ahora No vingle las Que yo voy a sufrir Que yo voy a sufrir Hoy has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor Hoy has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz Tienes otro amante Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste Te marchaste Tienes otro amante Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Ahora Ahora Tienes otro amante Tienes otro amante Tienes otro ми Tienes otro amante Tienes otro amante Gracias por ver el video Bueno, seguimos con más música, Chetos, saludando a nuestro amigo Rubén Castillo por el día de su cumpleaños. Rubén Castillo a estas horas ya está ya, ya está sazonado ya, ya está sazonado ya. Sí o no, Chetos. Betty Atachava, William Florecín, Lucía Guamán Carrion. Lucía Guamán Carrion, saludos para ti, Lucía. ¿Quién no está por acá? Roque Quispe, Hermógenes, Cutipa, Machaca, Lucía Guamán. Seguimos con más saludos, seguimos con más saludos. Estos saludos van de parte de sus hijos para nuestro amigo Rubén Castillo que se encuentra en Portugal. Nuestro amigo Rubén Castillo es natural de Huancavelica. Nuestros amigos de Huancavelica. Toda la linda gente de Huancavelica. Saludos. Estos saludos van de parte de Lida Noemí Castillo, Yacua y Nolbert Castillo, Yacua. Para su querido padre. Seguimos con más música, Edith. Seguimos, seguimos, seguimos con más música. Seguimos, seguimos, chetos. Seguimos, 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 seguimos. Quién podrá, quién me podrá curar. Las heridas que hay en mi corazón, lo busqué, por aquí, por allá, y no hay él, jamás el remedio. Y decimos... Solamente amamos, solamente amamos, solamente amamos, de bellos amores, solamente amamos. De bellos amores, solamente amamos. De bellos amores, solamente amamos, solamente amamos. Vamos, Rubén Castillo. Vamos, Rubén Castillo. ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué, por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor De la pobreza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De la pobreza, sanar este dolor Solo su precioso amor se herida es loco Que en sus brazos pudiera llegar El amor que yo busqué Solo su precioso amor se herida es loco Que en sus brazos pudiera llegar El amor que yo busqué Ahora El amor que yo busqué El amor que yo busqué El amor que yo busqué San Pedro tuvo mujer, San Pablo se la llevó San Pedro tuvo mujer, San Pablo se la llevó Los amor que yo busqué El amor que yo busqué La llevo La llevo Hoy estoy tomando Para olvidarte Hoy estoy tomando Por vanarte Por vanarte Él es un borracho A ella le perdí No me importa nada No me importa nada Hoy estoy tomando Para olvidarte Hoy estoy tomando Por vanarte No me importa Él es un borracho A ella le perdí No me importa nada No me importa No me importa Él es un borracho A ella le perdí No me importa nada No me importa nada No me importa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro amigo Rubén Castillo. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Y nosotros vamos llegando a la parte final ya de nuestra transmisión. Gracias amigo Rubén Castillo. Con estos temitas ya nos despedimos, nos retiramos ya. La bailarina ya se cansó, ya no da más ya la bailarina, ¿no? La bailarina ya no puede más. Ahora vamos a ver quién está mandando sus saludos. Gracias, Lucía. Lucía, saludos para ti. Hoy día estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Rubén Castillo allá en Portugal. En Portugal. Saludos para ti amigo que lo sigas pasando muy bonito el día de hoy. Junto a tus familiares y amigos. Con cariño desde Perú te saludamos con estas canciones del recuerdo. Canciones que nunca pasan de moda. Gracias amigos por conectarse. También a la transmisión. Con esto ya nos vamos ahí. Le decimos. Con esto ya nos vamos ahí. Yo sé que tengo la correa que esté lejos de mí. Pero a ti que te importa esta piel de este mundo. Si ahora estoy perdido, borrachito, les canto. Deseando que no vale tomar más por mí. La noche estuve tomando, tratando de olvidar. Los momentos más amar, donde no hubo compresión. ¿Cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal? Amor, cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal? Amor, qué tristeza es saber que no me quieres. Amor, qué dolor en mi corazón. Qué tristeza es saber que no me quieres. Amor, qué dolor en mi corazón. Amor, qué tristeza es saber que no me quieres. Adiós. ¿Cómo no voy a llorar por mi traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? ¿Cómo no voy a llorar por tu traición? ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal amor? ¿Qué tristeza es saber que no me hielas? ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¿Qué tristeza es saber que no me hielas? ¡Ay, qué dolor en mi corazón! Corazóncito, tu sangre es más Corazóncito, no llores más Algún día encontrarás que te quiero Corazóncito, tu sangre es más Corazóncito, no llores más El amor que encuentras que te quiero Corazóncito, no llores más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque usted sabe que un cumpleaños siempre hay solo una vez al año para celebrarlo. Un fuerte abrazo de parte de los elegantes del Perú. Quien le habla, Emerson Ayala, Edith Huerta. Ya con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos despedimos. En la cámara, mi amigo Chetos, Francis González. Lo pueden buscar en redes, Francis González Jara, Francis Mateo. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Ya será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Gracias.